Se acercan las fechas en las que más de 160 millones de personas realizarán declaraciones de impuestos individuales en el país y por ello el Servicio de Impuestos Internos ha informado que ante esta demanda ya se contrataron a más de 5.000 nuevos asistentes telefónicos y agregó más personal para ayudar a los contribuyentes. A tiempo, hacerlo a tiempo, no dejarlo para última hora para hacerlo, porque si tiene que pagar para hacerle recargos grandes es el que va a tener una cantidad de multas, esa parte es importante. Y que tengan toda la información de lo que haya pasado, de los créditos que han recibido. Y es que hay familias que esperan con ansia su reembolso, ya que señalan será un alivio económico después de vivir la crisis por la inflación que se dio a finales del año 2022, así como la cuesta de enero. La gente tiene que tener mucho cuidado porque hay mucha gente en contacto y preparación con cuestiones que no son reales, ¿no? ¿Cierto? Entonces esa parte es muy delicada, es muy delicada, hacen cosas que no deben hacer fraudes. Así mismo se informó que será hasta el 23 de enero que inician las declaraciones de impuestos individuales. Sin embargo, hay quienes ya cuentan con su formulario y realicen ya el proceso de reembolso. Los especialistas recomiendan poner en buenas manos su declaración de impuestos para que sea completa y precisa, pero sobre todo para que evite demoras en el proceso y su reembolso. Reporto desde Houston, Texas, Coni Flores, Estrella TV.